Música Una de las últimas ediciones, los libros que vi, que me gustó, que enganché en realidad porque me lo pasaron. Lo lindo de los libros es cuando a algunos se los pasan. Y en esta oportunidad me encontré con Ray Bradbury y El Hombre Ilustrado, ahí lo vemos, que es una serie de cuentos de este escritor que, bueno, no se define como de ciencia ficción, pero sí habla de temas que están vinculados a esto, a ciertas experiencias que están relacionadas con eso, con esa imaginación y cómo podrían ser las cosas. La experiencia que tengo con Ray Bradbury es un ciclo de tele con el que comenzamos, que es el teatro de Ray Bradbury, donde pasaban por el cable, pasaban unos cuentos actuados del propio Ray y que eran presentados por Ray Bradbury. Y bueno, recientemente me encuentro con este librito. Como muchos libros, uno por ahí los tiene y en algún momento los engancha. y en este caso particular habla de una historia que está narrada a través de una serie de cuentos, donde hay un narrador y ese narrador lo que describe es su encuentro con un personaje que se encuentra todo tatuado. Pero esas imágenes que tiene en la piel de repente cobran vida y cuentan historias y son las que están reflejadas en cada uno de estos cuentos. El cuento que les quiero comentar es La Pradera, que habla de una situación en la cual una familia adinerada se encuentra con la posibilidad de acceder a un espacio de lo que en ese momento todavía no estaba muy definido, pero que ahora por ahí podríamos entender como de realidad virtual, donde era un salón pensado para niños, donde los niños atrás de su imaginación podían crear el mundo que quisieran. Y de hecho es lo que ocurre. Sin embargo, ese avance tecnológico y la posibilidad de generar nuevas experiencias para los niños finalmente termina generando un espacio de disociación entre los padres y los niños. Los niños tienen mucha autonomía respecto de ese uso de la tecnología. Situación que los lleva a replantearse si esto no era perjudicial para su propia educación. Sirve, como siempre, lo que es la literatura para poder reflexionar y pensar si estos avances tecnológicos finalmente cómo son utilizados por nosotros mismos y en particular cómo educamos a nuestros chicos a partir de eso. Y finalmente quién tiene un poder respecto de la educación de esos niños. Lo cierto es esto. De repente nos estamos encontrando con avances tecnológicos que se meten en nuestras vidas. Ya no solamente en lo que tiene que ver con juegos sino con otras situaciones y que nos afectan directamente. Creo que la ciencia ficción y sobre todo este tipo de bibliografía en lo personal contribuye mucho a tener alguna visión respecto de hacia dónde apuntamos y por otra parte nos ayudan también a entender cuáles podrían llegar a ser algunas de las consecuencias. Y bueno, esta es la invitación a que lean, que lean mucho y que esto dentro de lo posible les sirva a ustedes para poder reflexionar sobre esto y el impacto que puede llegar a tener en particular en nosotros y sobre todo en nuestros chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!